Estamos recibiendo hoy día 58 alumnos de 30 universidades y de 10 países distintos. Yo elijo cursar en la Universidad del Pacífico. Verdaderamente tienen un trato muy personal con los estudiantes. Nos hacen sentir siempre muy cómodos, muy incluidos. Verdaderamente tengo las mejores referencias de mi país de la universidad. Y tenía muchas ganas de venir a Latinoamérica y elegí la Universidad del Pacífico de Chile por el enfoque de psicología que tiene, que es un enfoque transpersonal que no lo hay prácticamente en ningún otro sitio. Amigos y conocidos me habían recomendado Chile. Ya había tenido primas estudiando aquí y una de ellas me recomendó todo desde el país hasta la universidad. Me dijo que era muy buena y en especial en publicidad. El único país de Latinoamérica que mis padres me dejaban venir. Y creo que hacer un intercambio te abre, literalmente te abre un mundo. De conocer a otras personas, saber relacionarte de otra forma. ¡Gracias!